Hola, hola Pipeco amigos, seguimos con las aventuras de la cabaña en la montaña como ya sabía en el capítulo anterior, compramos la cabaña, armamos el diseño pero ahora viene la parte en la cual tenemos que darle forma a esto en el terreno Lo primero que tuvimos que hacer fue emparejar porque si bien ya habían trabajado previamente en el terreno todavía había mucho desnivel, así que tuvimos que meter una quitaria pesada Una retroexcavadora nos ayudó a limpiar todo, emparejar bien el terreno cosa que pudiéramos poner bien los cimientos de la casa Ahí el más feliz era nuestro hijo Ray porque alucinaba con la retroexcavadora y la reía y se agachaba, fue muy entretenido también Es que a él le encantan los vehículos, así que estaba fascinado ahí mirando la retroexcavadora Y bueno, una vez que ya tuvimos el terreno emparejado tuvimos que construir un rayero cosa que pudiéramos después plantar la casa en un terreno firme Cuando el terreno ya estaba listo empezamos a coordinar para que llevaran la casa prefabricada en camión por supuesto al terreno Finalmente los maestros empezaron a armar la casa y la verdad es que en un comienzo avanzaron súper rápido como una casa prefabricada son paneles que se paran de manera súper simple así que en dos días ya tenían la casa parada Cuando estaban parados los paneles de la cabaña pero aún no estaba puesto el forro marcamos cada uno de los puntos de luz para que quedara súper claro donde queríamos que fueran todos los interruptores, todos los enchufes de manera tal de que fuera accesible para que nuestro hijo pequeño también pudiera encender todas las luces Esto le daban mucha más autonomía siempre y cuando esto se mantuviera dentro de lo que la norma chilena indica Pero nos quedaba bastante por delante Hasta que tuvimos un tremendo drama Los maestros la verdad es que trabajaban bien poquito La verdad es que entre el avance prometido y el real no había ninguna relación así que no podíamos seguir así, podíamos tener nuestra casa lista nunca Así que finalmente tuvimos que cortar a los maestros Y bueno, nos quedamos ahí parados, sin maestros Tuvimos que empezar de nuevo, buscar nuevos maestros y ya como estábamos menos desconfiadas con los maestros locales decidimos llevar maestros de Santiago hasta allá que funcionaron mucho mejor de hecho Ellos se quedaron en la casa, entonces estuvieron avanzando súper rápido porque querían puro devolverse a Santiago Sí, dormían allá, comían allá, entonces tenía que avanzar rápido la obra Pero esto fue súper bueno porque cada vez que vamos vemos que van avanzando mucho más rápido así que felices nosotros porque íbamos a tener nuestra casa pronto lista Como en una cabaña en la montaña donde hace frío y en el invierno cae nieve la aislación para nosotros era súper importante Así que utilizamos lana de vidrio de romeral para aislar todo lo que es el techo y lana mineral de romeral para aislar todas las paredes Esperamos que con esto la casa se mantenga siempre calentita y la calefacción que testemos sea lo mínimo Originalmente la casa prefabricada venía con techo con el metal pero como ya llueve bastante consideramos que iba a hacer demasiado ruido por eso decidimos cambiarlo por teja asfáltica negra y encontramos esta de la marca Celtic que funciona perfecto Así que lo instalaron súper rápido y de verdad que nos aporta mucho al look para que la casa se vea negra completamente por fuera incluso el techo Para aislar mejor la cabaña decidimos hacer una especie de muro trombe y agregamos una capa adicional de aislación por fuera de la cabaña Esto lo revestimos con siding de pizarreño y que justamente venía del color negro que nosotros queríamos Así que nos ahorramos una capa de pintura Para la entrada de la cabaña necesitamos un material que fuera resistente y fácil de mantener y encontré en Nova DSN un porcelanato gris que tiene una veta que parece piedra que de verdad es súper aperrado así que súper recomendable para exteriores Para que la cabaña quedara completamente negra por fuera teníamos que pintar las partes de madera del mismo color por eso fui a Benjamin Moore donde encontré un color exactamente igual al del siding Además escogí esta marca porque las pinturas de verdad que son eternas Para todo el forro interior utilizamos pino machimbrado el cual pusimos en forma vertical de manera tal de que se proyectara la vista hacia arriba y se sintiera más grande el espacio Hasta que por fin llegó el día donde pudimos ver nuestra cabaña terminada por primera vez Fue súper emocionante poder entrar porque después de haber estado tanto tiempo ahí con los dramas entre medio esperando y por fin poder ver la cabaña poder recorrerla fue mágico Tengo que decir que fue en tiempo récord desde que llevamos la casa prefabricada hasta que ya estaba en pie fue así muy rápido entonces finalmente fue un proceso doloroso pero muy rápido y bueno ya tenemos la casa armada pero todavía nos queda mucho detalle por dentro ¿cierto? hay que quitarla tenemos que poner piso armar el baño y la cocina así que se nos vienen muchas más cosas los dejamos súper invitados a ver el próximo capítulo de este miniserio donde vamos a estar hablando de terminaciones me gustando y no hubo la clase choo ཎo acceleros chau